Tu cuerpo me motiva para hacer travesuras Este chamaquito mami es la otra dura Que no, que no, que no te me toque, que no te me toque Esto no te afina, esto no te afina Voy cavando ya tu cinturón Seguimos apagando raperitocito Seguimos apagando raperitocito Seguimos apagando raperitocito Esto es pa' mi bloque, corrido de pop Los que no cogieron me tiraron a los focos Esto es pa' la rubia, también pa' la trigueña Pa' lo de mi coro que seguimos dando leña No brego con kilos, pero igual yo brillo Sigo yo tranquilo, aunque me saquen filo Bendición pa' todos, yo no tengo enemigos Tu me deseas mal, sosio, siga su camino Bueno, ven caca que le quiero, da su chupón Quiere que lo coja a Diego, que lo coja a Calmarón El nombre está pa' atrás, yo le bendigo sobre el ojo Y quiero jugar con ellos como si fuera mi foco Toma de mi mambo, te sigo quemando Que no te sorprendas si me escuchas en un tango Brinca como chango si me estás escuchando Dile a esos perros que sigan ladrando Sé que te duele que te vea de tan lejos Soy la sensación menos jóvenes y viejos Sígueme tirando con tu lírica, no basta Tranquilo, rasperito, que te caigo la piñata Tú y yo, nos vamos solos Tú y yo, tú y yo, este amor es para los dos Tú y yo, nos vamos solos Tú y yo, tú y yo, se siente el amor Suéltame papo No tengo cuarto mami, pero te puedo comprar Muchas cosas en esta vida que te van a gustar Nos vamos en un crucero, al otro lado del mar Y a la playa de la ceiba yo te puedo llevar Si tú dejas que te toques, dejas que yo te enamore Por el día y por la noche te voy a regalar tu flores Si tú dejas que te toques, dejas que yo te enamore Por el día y por la noche luego regalar tu flores Yo no puedo me distraer, ya no puedo ni pensar Los libros son en blanco, solo leo en tu mirar Busco yo la forma de poderte conquistar Y cuando acabe el colegio, esto no tengo al final Yo vivo por ti, tú lo sabes muy bien Lesta la tensión y sumas a tu piel Pídeme la estrella y te daré todo el cielo Tenerte deseo, baby, sabes que te quede En el colegio Tú no haces otra cosa que ignorarme En el colegio Ya no sé qué inventarme para hablarte En el colegio Que no te me toques, o aguante mi choque Yo seré tu escudo en el día y por la noche Pa' que te enamores, o a mandarte flores Llenarte la vida de todos colores Te sentirás amada, te sentirás herida Seré la medicina pa' curarte a tus heridas Ella no te cuida, es cosa perdida Ven aquí conmigo que no seré tu salida Quiero ser tu ángel guardián Protegerte y no dejar que nadie te hiera Quiero ser tu ángel guardián Protegerte y no dejar que nadie te hiera Yo, 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 yo dispuesto a vivir una aventura contigo Ya me estoy faltando, quiero ser más que amigo Besarte todo, hay que amanejar conmigo Hoy por la mañana, tal vez al oído Esa queda sorprendida y muy llena de emoción Cuando me escucha cantando mis canciones No les parece, ellos dicen que no tengo millones Pero vamos a navegar con diferentes naciones Ella es un vicio del fan, no puedo escapar Ella es un vicio del fan, no puedo evitar Ella es un vicio del fan, no puedo escapar Ella es un vicio del fan, no puedo evitar Ey yao, esto es solo estrenando un poco de lo que hay en la fábrica Material nuevo, otro, junto a la melodía con clase Chaco, lo más real del estrés Ey yao, somos las nuevas estrellas Nosotros estamos decididos, otra galaxia A pasar a otro nivel, exportando el cerebro De aquí a Sudamérica, Exit Night Es bruma, somos la memoria Y hasta otro planeta La Bambilla No hay competencia Mafia fina Los mejores Mafia fina